La Policía Nacional ha detenido en Coim a dos ciudadanos extranjeros, un hombre de 47 años y su novia de 48, por presuntos delitos contra la salud pública. Durante el operativo intervinieron 90 kilos de marihuana y 78 kilos de hachís. Según la investigación, la pareja se estaría dedicando a introducir en España grandes cantidades de estupefacientes para su distribución internacional. Las pesquisas les condujeron hasta una vivienda de Coim donde preparaban la sustancia y la ocultaban en el interior de muebles que trasladaban a Reino Unido, simulando una mudanza en un frigorífico, secadora, televisor, muebles o en el interior de cojines que tenían dispuestos para transportar en una furgoneta. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y uno de ellos ingresó en prisión.